Ciudad de México, después de una reunión con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma anunció que harán una reconfiguración de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para reducir su estructura y cambiar sus oficinas centrales a Puebla. Lea también, SEP da a conocer calendario para el ciclo escolar 2018-2019 Moctezuma, quien ha sido propuesto por López Obrador para ocupar la titularidad de esa dependencia, informó que la primera oficina que se mudará a la capital poblana será la de él. Imagen ilustrativa, foto, Pixabay A partir del 1 de diciembre estaré trabajando allá en Puebla y, además, despachando en México los asuntos que así lo requieran, aseveró. El futuro funcionario dijo que le presentó a López Obrador una propuesta para reducir la estructura de la SEP, que pasaría de cuatro subsecretarías y una unidad de servicios educativos, a sólo tres, además de la reducción de otras áreas no prioritarias. Lea también, Anuíes evalúa a revés a reforma educativa Tanto el traslado a Puebla como la reducción de la estructura, sostuvo, se harán de manera ordenada, planeada y con un enfoque que permita mejorar la capacidad institucional de la dependencia. Imagen ilustrativa Foto, Pixabay, vamos a hacer una reducción en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo, queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no nos vamos a amputar absolutamente nada que sea útil, aclaró. Foto, Moctezuma, quien fue entrevistado al salir de las oficinas de López Obrador, ubicadas en Chihuahua 218, en la colonia Roma, dijo que está trabajando en una reforma a la ley educativa, con la cual se va a cancelar el aspecto punitivo que tuvo la reforma constitucional en la materia. Esa iniciativa la estamos preparando en equipo, yo estoy haciendo la propuesta para cumplir con la palabra del candidato Andrés Manuel López Obrador, pero obviamente también la vamos a ver con el asesor jurídico, Julio Serer y con la secretaria de Gobernación Propuesta, Olga Sánchez Cordero, expresó. Foto, Pixabay Moctezuma mencionó que también están diseñando el esquema de las 100 universidades públicas que se abrirán en el país, con las cuales se pretende aumentar la oferta educativa y que ésta incluya a más mexicanos, su ubicación va a estar en lugares en donde ayuden. Al desarrollo de la juventud de diferentes partes menos desarrolladas del país y con enfoque regional, esto quiere decir, las carreras que se van a impartir son carreras que van a estar íntimamente relacionadas con las necesidades y la vocación de la región, sostuvo. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Ciudad de México Reforma Educativa Esteban Moctezuma Andrés Manuel López Obrador.